Raquel Castro es una escritora, periodista y guionista mexicana que ha publicado varias novelas juveniles además de cuentos en diversas antologías. Su novela Ojos llenos de sombra fue galardonada con el premio de literatura juvenil Gran Angular en 2012. Escribe sobre literatura infantil y juvenil en diversos medios. Hasta hace un par de años trabajó en el Instituto Nacional de Bellas Artes como gestora cultural organizando presentaciones de libros, charlas, conferencias y premios literarios. Entre su experiencia profesional y su vida personal, Raquel tiene una cantidad increíble de anécdotas pintorescas para platicar sabroso de zombies, barbies, gatos y claro, libros. Pues bueno, entonces este es el episodio número 2 de Vida de Lectores, esta nueva sección de Libros, Libros, Libros en la que los escritores hablan de todos los libros menos de los que ellos escribieron. Así que hoy no te vamos a preguntar de qué se trata tu libro ni cuáles son tus nuevos proyectos. Bueno, sí, un poquito, pero más que nada es para metichear en tu vida de lectora. Así que le doy una gran bienvenida a mi queridísima Raquel Castro, a la que he leído un poquillo. Tengo algunas cosas de ella aquí en mi casa. Yo a Raquel la conocí por este libro que me prestó una amiga, que después me regaló otra amiga llamada Raquel Castro y pues ya de ahí me hice fan y etcétera. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los libros que te llevaron a estos libros, así que pues bienvenida Raquel. Y vamos a comenzar. Platícame cómo fueron tus primeros acercamientos a la literatura, a la lectura. Ay, bueno, mira, esto está, yo creo que estaba, te voy a decir que estaba predestinada a esto, pero no, no, ya lo pensé bien. Lo que pasa es que mi mamá era maestra de literatura. Ella daba clases de español en secundaria y de lectura y redacción a nivel bachillerato. Y desde que me acuerdo era una cosa de ir con ella a sus clases o a veces iba con ella a la vocacional donde daba clases y ella se iba a los grupos y me dejaba en la biblioteca de la escuela. Entonces yo iba con mis Barbies, ¿no? Porque según yo iba a ir a jugar. Pero buscaba algún rincón y al ratito ya las Barbies me valían madres y lo que me llamaba la atención era los libros que estaban ahí que no había en mi casa. Entonces se me desarrollaron dos hábitos al mismo tiempo, el de leer y el de llevarme libros sin permiso. Que en cuanto mi mamá lo descubría los devolvía y me regañaba y era como, no sé, en general soy muy obsesiva, soy muy cuidadosa de ese tipo de cosas y creo que hay que ser honestos y demás. Pero a la hora de los libros que no hay en mi casa me entra, no sé, una ansiedad muy fuerte. Ya no me robo libros, eso sí. Ni menos de bibliotecas, ni de casas, de los amigos y mucho menos de librerías porque ya ves que se acaban carreras así. Pero así, porque además de todo, como mi mamá daba clases, muchas veces los ejercicios que iba a ponerles a sus alumnos los practicaba conmigo para ver que, esto habla muy mal de sus alumnos o de en qué concepto los tenía ella. Porque si yo a mis 6, 7 años entendía el ejercicio, sus alumnos de 15, 16 tenían que entenderlo, ¿no? O sea, era como... No es lo mal de los alumnos, pero eso es normal. Sí, era su prueba, ¿cómo se puede decir? Su examen a prueba de rebusnos. Y entonces, pues para mí leer era así como que pasar el rato y era compañía y era diversión. Pero me arrepentí de decirte que era así como predestinado porque mi hermano es hijo de la misma madre y el mismo padre y durante mucho tiempo, creo que tardó 5 o 6 años en leer El Principito y nomás no le atraía eso de la lectura y la sufría mucho. Entonces supongo que no es nada más que haya libros a la mano o que la gente a tu alrededor le gusta leer, como que tiene que haber algo de temperamento, no sé. Yo creo que sí, fíjate, porque a mí me pasa igual. Mi hermano y yo somos hijos de la misma mamá que nos llevó a los mismos lugares, a las mismas cosas y a él tampoco, o sea, sí le gusta leer, pero pues cosas muy específicas de su área. O sea, no es un lector de hueso colorado de literatura como nuestro caso, ¿no? Entonces, fíjate que esa es una cuestión, otro trompito a la uña para los de la Encuesta Nacional de Lectura, ¿no? Ándale, serio. No es tan fácil, o sea, no es nada más poner los libros ahí o de ver dan ganas, ¿no? Porque igual hay gente que nunca le va a llamar la atención. Y ahorita me recordaste, esta no es mi entrevista, pero me recordaste que hablando de predestinación por las Barbies, cuando yo era niña casi no me gustaba jugar a Barbies con otras niñas porque lo que yo quería era contar una historia de principio a fin. Y entonces las historias eran demasiado largas y yo quería que tuvieran lógica o así y a las niñas les enfadaba, así horrible, porque ellas solo querían jugar, literal. Y que esta descubría que su amiga era una perra. Y que esta andaba con el marido, ¡toma, toma, toma! Y era así, y yo lo que quería era un desarrollo. Oye, las Barbies como formadoras de narradores. Oye, sí, pero lo dices y me acuerdo de mis propios, pobres de mis primas también, porque era lo mismo. Además, yo quería hacer casting porque no todas las Barbies tienen la misma expresión. No, claro que no. Y entonces también el vestuario tenía que ser de acuerdo a la profesión que le habíamos puesto. Pero no, a ver, ¿ella con quién vivía? Porque si vivía, ya no podía. Sí, y mis primas me detestaban cuando... Porque cuando ya llegaban sus mamás por ellas, así ya sabes, ¿no? Ya vámonos, apenas estamos empezando a jugar. Y la siguiente vez que venían yo, en el capítulo anterior. Y a veces así es una narradora predestinada. ¿Y cuál fue el libro que tú leíste? Y dijiste, yo también quiero escribir mis propios libros. Porque ya vi en otros programas que tú empezaste a escribir bien chavita y que publicaste bien chavita y así. Pero ¿cuál fue el libro que tú dijiste, esto yo lo quiero hacer? Vi un libro de la SEP, de los de Español Lecturas. No me acuerdo de qué grado. Yo creo que era de segundo grado. Que tenía un cuento que se llamaba La escalera que solo servía... Para subir por ella. Lo más impresionante de ese cuento es que al final venía el nombre de la autora sin apellido y entre paréntesis, su edad. Fulanita, siete años. Y ahí dije, ¡guau! ¿Cómo le hace uno para publicar en estos libros? Quizá no lo dije con esas palabras, pero sí, yo quiero salir en mi libro. Yo también invento historias. Entonces me empecé a hacer mis propios libros de la SEP. Ya sabes, doblar hojas, engraparlas, libritos chiquitos. Y no nada más les ponía historias y dibujitos, sino que le metía el prólogo de González Abelari. Porque se junta la narradora predestinada con la obsesiva compulsiva. Editora en ciernes. Sí, no, entonces ahí fue donde yo dije, ¡guau! ¡Qué maravilla! O sea, si se puede escribir, no importa la edad. Pero tardé muchísimo tiempo en tomármelo en serio. Todo eso fue así como de, ¡ay! ¿Estaría bien padre? Pero como traía yo esta cosa de que mi mamá usaba la literatura para entretenerme, pues yo pensaba que era como juego, ¿no? Y la idea de sentarme a corregir un texto, a seguirlo trabajando después de que ya hice reír a alguien con él, como que no me atraía mucho. Y eso fue hasta muchísimo tiempo después. Pero sí esos libros de la SEP. Y después, ¿sabes cuál? El Hobbit. Y luego El Señor de los Anillos. Creo que El Hobbit lo leí con muchísimo gusto y no sentí que le faltara nada. Pero cuando leía acabando ese El Señor de los Anillos, yo dije, ¿y dónde están las viejas? ¿A ti falta algo? ¿A qué edad leíste esos libros? Yo creo, El Hobbit me lo regaló un tío cuando cumplí once. Entonces, El Señor de los Anillos lo debo haber leído entre los doce, trece. Y traté de hacer mi fanfic del Señor de los Anillos metiendo un personaje femenino que fuera con la bola de machos estos, no, de caballeros de corazón de oro, ¿no? De corazón cristiano de oro. Además, me encantan los libros, pero yo decía, ¿cómo no puede, no hay ahí una...? Porque sale, mi personaje favorito del Señor de los Anillos es Eowyn, que creo que es maravillosa, pero sale ya casi al final. Entonces, ahí fue también donde dije, yo quiero reescribir historias que me parece que necesitan cambios. Ahí sí voy a arreglar al señor Tolkien y decirle cómo hacer las cosas. Le voy a hacer su revisitación. Pues sí, ¿no? Fíjate que es que esa es una muy buena edad para llegarle al Señor de los Anillos, ¿no? O sea, no es como un libro que sea específicamente para cierta edad ni para público más joven, pero creo que uno es un lector muy fresco y muy entregado en esa edad a la ficción. O sea, uno se mete de lleno, por eso quieres reescribirlo, ¿no? Ya cuando eres grande, a veces te cometes este error horrible de lector ya adulto de estarle viendo los defectos a los libros, ¿no? O sea... Y yo extraño mucho una cosa de esa época, que me podía sentar en cualquier rincón, abrir el libro, y que si me hablaban no escuchaba. Claro. Así que hasta la tercera vez y brincaba de tanto que me metía. Ya eso, me cuesta muchísimo trabajo. Ya no digamos eso, sino concentrarme en una lectura y no estar pensando si ya me tomé la pastilla, si tengo que revisar el parquímetro, si ya entregué tal cosa de trabajo. Creo que es una edad muy padre para meterte en un mundo bien creado, ¿no? Sea de fantasía, como los de Tolkien, o sea de cualquier otro tipo, porque también puede ser una cosa realista, o futurista, o lo que sea, con un mundo muy sólido, donde sientes que estás paseando en las calles y no te quieres salir. Sí, es que mira, volviendo a eso, ¿no? Es un problema porque idealmente la lectura tiene que entrarte el gusanito desde pequeño, porque no nada más tiene uno esta capacidad de entrega que hace que te absorbas, sino que tienes más tiempo para leer cuando eres niño. También puede ser eso, ¿no? O sea, aunque tengan preocupaciones los chiquillos, como quieran, no están mortificados por uno hasta porque si no le llevo croquetas a los gatos, ¿no? O sea, es una edad fenomenal para leer. ¿Qué más leías cuando eras más chavilla? ¿Solo leías libros o leías historietas, leías cuentitos? ¿Qué más leías? O sea, leía lo que cayera en mis manos hasta la parte de atrás del shampoo, ¿ya sabes? Este, pero, por ejemplo, me gustaba mucho leer revistas. Yo creo que también, como era medio introvertida, llegábamos a casa de una de mis tías y a mí eso de convivir con la gente después de un rato como que me cansaba mucho, y pues si en casa de mi tía Genoveva nada más había revistas vanidades, pues yo me leía las vanidades, ¿no? Este, de lo que trataran. Y en casa de mis primas, las más grandes, pues tenía la revista Tú, cuando a mí solamente me dejaban leer la Barbie, ¿no? Entonces, leyendo las revistas Tú y las 15 a 20, pero, por ejemplo, cuando íbamos a la Sierra de Puebla, donde vivía mi abuela y donde sigue viviendo parte de la familia, del lado de mi papá, tenían lágrimas y risas, y Yesenia, y este, y yo, este, es más, una de mis primas me hacía el favor de juntarlos y ya llegaba yo y abría su cajón de su buró y me decía, te los estuve juntando, ¿no? Y yo decía, ¡ah! Y cuando faltaba algún número, no sabes qué ansiedad y qué talk, de veras, pero, sí, sí. No, es que está, es padrísimo y te vuelves bien adicto al continuar, ¿no? Le cortan donde debe de ser. Yo hace algunos años, mi mamá me contó muchas veces que ella leía de esas también cuando ya, ya era más grande porque de niña ya no la dejaban y además cuando ya era niña, las historietillas se las rentaban las vecinas. Creo que les costaba un 5 poder leer, este, digamos, no sé si el Memín, este, pero esas de Lágrimas, Risas y Amor no debían leerlas porque eran lecturas para adultas. Entonces, ya de adulta la leyó y hay una de las que me platicaba mucho de Encrucijada. Este, ni me acuerdo de qué va, pero de ahora que Editorial Vida estaba por quebrar, remataron muchas y yo me encontré un número, entonces empecé a pescar en diferentes, este, tiendas de vida, algunas y un amigo que tengo en Ciudad de México también, este, me consiguió otras y todo y casi se la completé y es muy horrible porque no se la completé, no llegué al final y cuando yo las leí yo también estaba así como de, ¡ay, ¿en qué se acaba? Ahora, en el fondo sabes en qué acaba, pero necesitas leerlo. Y sabes que otra cosa me gustaba mucho, bueno, había dos cosas que tenía bien prohibidas. Una, las revistas de tema esotérico y sobrenatural, tipo Año Cero y todas estas extraterrestres y esas cosas, porque a mí me encantaban, pero si leía de eso no dormía, entonces las tenía prohibidas. Y las que eran así, del Videorrisa y el Simón Simonazo. Ah, esa no la conocí. Y el Vistas, que esas es, uff, vulgarcísimos, es más, eran tan vulgares que no les entendía nada, pero me divertían mucho. Y lo que yo hacía, porque no tenía el sentido de negocios de las vecinas de tu mamá, es que las compraba saliendo de la escuela, cuando estaba como en quinto o sexto de primaria, yo era el responsable de que mi hermano y yo regresáramos a casa, entonces me gastaba el dinero del taxi en revistas, me llevaba a mi hermano en camión y luego a pie, y en la parte de abajo de donde vivíamos en el Saguán se ponía una señora que vendía revistas viejas, y les regalaba mis revistas para llegar a la casa sin prueba del delito. Ni siquiera venderlas, ni siquiera. No, no, no. Muy mal yo, muy mal. Pero entonces sí leía de todo. A la casa llegaba el Selecciones, empezaba con los chistes, me seguía con las historias estas de me mató un tiburón en las garras de un tigre esquizofrénico, ¿no? A cinco segundos de morir. Y mi paracaídas no se abre. Esas me gustaban mucho. Pero también me leía las de, pues lo de Soy el hígado de Juan y todo eso, así completito. Ah, sí. ¿Tú no conociste una historia, unas novelitas que se llamaban Joyas de la Literatura Universal? Ay, sí, bien bonitas. Ay, chuladas de, yo ahí leí por primera vez Madame Bovary. Qué bonita forma de leer Madame Bovary. Bonita forma. Me gustaría que hubiera alguien que las hubiera coleccionado, pero esas sí se fueron a la noche de los tiempos, ¿eh? Desapareció. Ah, sí. Creo que era... Yo coleccionaba, era una revista de la banda Timbiriche. Y tenía desde el primer número hasta el último. Y un día me dio como tres veces en la vida que dije, ya crecí, ya no necesito estas cosas. ¡Fuera! ¿No? Y lo hice con mi colección de Barbies y con mi colección de revistas de la banda Timbiriche. Yo lo hice con mi colección de Barbies y vieras cómo me arrepiento. Así solo eran cuatro, ¿verdad? Porque yo no tenía tantas Barbies, pero ay, me arrepiento tanto de ese día. Pero, este, conservé, tengo un altero así de cómics de Barbie. O sea, como... Mira, eso está muy bien. No hay que deshacerse de esas cosas. No, ¿sabes qué te pasa? De gran amor a la lectura y a la novela gráfica nació allí. Además, ahí aprendí cómo cambiar una llanta, porque venía lo que ahora sería un tutorial de Barbie explicando cómo se cambió una llanta, y sí, es como ella decía. ¡Guau! Oye, eso está muy... Deberías estanear, eso sí. Sí, oye, son un patrimonio cultural. Pero bueno, vamos a regresar a la parte, este... Pues si no tienes lectura. Sí, claro que sí. Oye, ¿cuál es el libro más raro que recuerdas haber leído? Sí, raro, extraño, incómodo, para donde lo quieras llevar. Y hay un libro que me encontré en un botadero, que parece salido de la película de Beetlejuice, porque es un libro de autoayuda para gente fallecida. ¿Cómo? Pero lo tienes que leer en vida antes de morirte, y ojalá lo recuerdes ya muerto. Y trae como todo lo que tienes que hacer una vez que te mueras y llegues al más allá. ¿Cómo qué? Sí, pues, este... Pero es como, o sea, no es chistoso. Yo lo compré pensando que era de chiste, ¿no? Y no... Dice como cuando sientas que ya estás a punto de morir, tienes que concentrarte en recordar ciertos mantras, porque te van a ser muy útiles. Yo soy, y no sé, este... Y que ya que estés del otro lado, si sientes que extrañas, corres el peligro de convertirte en un alma en pena. Y entonces lo que tienes que hacer es soltar... Cosas así, ¿no? Es... Que te he perdido. Pero... Como maricondo, pero para fantasmas. Pero lo tienes que leer antes de morirte. Está rarísimo. Pero además yo todo el tiempo tenía fe en que fuera un chiste. Entonces seguía leyendo queriéndome reír y no encontraba el chiste y acabé y... Dije, ay, creo que esto es de una sociedad espiritualista de no sé dónde. Dije, oye, a lo mejor esto es en serio. ¿Y todavía lo tienes? Debe estar en algún lado. No lo he tirado, sí. Eso es... Yo creo que es uno de los libros más raros de los que he escuchado. Si no, el más raro, además. Está rarísimo. O algún loco que dijo, yo voy a publicar esto, y él es una sola persona, es la sociedad espiritualista de no sé dónde, ¿no? Pero de cuánto... ¿No dice cuánto será el tiraje? ¿No decía? No me fijé. Voy a buscarlo. Para saber qué onda con ese libro. Y, a ver, ya que estamos hablando de la juventud y todo eso, de esos maestros con buenas intenciones que tuviste en alguna clase de español o lectura y redacción, ¿cuál es la lectura que recuerdas con más cariño que te hayan puesto y cuál es la que más odias que te hayan obligado a leer? Es más fácil acordarme de la que más odio. Claro. Ay, es que me tocó leer Juventud en Éxtasis cuando estaba en cuarto de prepa, pero además la tarea era que la leyéramos en la mesa del comedor con la familia completa después de la cena y que lleváramos reporte de cómo había estado la lectura de capítulo y quiénes habían participado. Yo lo iba a falsificar todo, por supuesto, pero cuando le conté a mi papá le pareció una gran idea. Entonces, estuvimos leyendo Juventud en Éxtasis. Que la verdad del libro, si te brincas las partes de moraleja, no está malo. No, es... Pero usas todo el libro, Raquel. No, mira, tiene los capítulos donde está pasando la historia del chamaco cachondo y luego vienen las reflexiones y los ejercicios. Te brincas las reflexiones y los ejercicios y está así como... Pues, si hay suspenso y... No sé cómo defenderlo. No, ¿por qué no? No, pero sí me lo leí. Sí, tú no te preocupes, Carlos. Cuauhtamuk se defiende solo con su dineral y con su propia editorial que fundó, además. Sí, no, que además ya es todo un proyecto que tiene libros y cuadernos de trabajo y conferencias. Sí, ¿cómo? Sí, además él ganó uno de los premios Bellas Artes, el de novela. Este... No, lo que no es cierto, ¿sí? Lo que circula es una carta en la que Juan Rulfo lo está recomendando... Pero cuando trabajaba yo en el INBA, que me tocó hacer las listas de todos los ganadores, sí estaba él de ganador de alguno de los premios de novela. No me acuerdo si... No me acuerdo si... No me acuerdo si... Esto le va a dar material para la gente que dice que los premios están todos malos y que, bueno, no necesitan nada. Lo voy a usar para pasártelo, porque yo cuando lo vi dije, no puede ser, yo no leí en la prepa. Yo conozco a ese señor. ¿Y cuál es la lectura que tú dijiste? Híjole, qué padre que me dejaron leer esto en la escuela, ni lo siento como tarea. Es lo que estoy tratando de acordarme de alguno, porque... Fíjate, cuando estaba en la secundaria, tenía la idea de que teníamos que leer y hacer reportes de lectura en las vacaciones de Navidad. Y yo odiaba eso, pero con mi mamá tenía un trato. Ella leía mis libros de tarea y hacía el reporte siempre y cuando me viera leyendo. Cuando yo estuviera leyendo cualquier otra cosa, ella leía mi libro de tarea. Y la segunda condición era que cuando hubiera terminado su reporte de lectura, yo lo leyera completo. Entonces, este... Así no leí la Navidad en las montañas, que no se me antojaba ni tantito. No. Ni de la Tierra a la Luna. Ese ya lo leí después y dije, ay, no, ¿por qué le tuve tanto...? ¿Por qué era edición de Porrúa y...? Ay, de las de dos columnas todavía, ¿no? Bien cansado. Yo les usaba lentes y no los usaba y sufría. Pero estoy pensando, ¿alguna lectura así padrísima que me haya tocado? Ah, no es una, sino un montón. Cuando estaba en quinto de prepa, llevaba la materia de literatura universal y la maestra era súper estricta y exigente y teníamos que leer un libro a la semana. Empezamos con el Ramayana. Yo les hago eso a mis alumnos. ¿Con el Ramayana? Sí, sí, porque como era literatura universal teníamos que ir de lo más antiguo. Los últimos libros fueron ya de finales del siglo XX que nosotros podíamos escoger cuáles porque se suponía que si habíamos seguido todo el curso cumpliendo, al llegar a este punto ya teníamos criterio para elegir, ¿no? Y entonces teníamos que leer un libro a la semana y hacer un examen, ¿no? Que además el examen nunca sabía si iba a ser de opción múltiple o una sola pregunta de un ensayo, pero ahí me leí Tristana y Solda. Ay, sí, que además nos dejó leer las dos versiones de Tristana y Teo y compararlas y mis compañeros la detestaban, ¿no? Pero a mí me parecía lo máximo. Leímos también al joven Berther. A mí no me gustó tanto lo padre. Pues a mí me gustó que era azotado. Eso sí que no me gusta hacer, muy azotado. Yo era muy dark. Pero había libros muy, muy padres en la selección. Ahí leí Beogulf, que además ahí hay una historia que se sale de ahí mismo. No sé cómo se dice, se destroza, se destroza. No, se me están yendo las palabras. Pero el chiste es que muchísimos años después, en el claustro de Sor Juana, estaba tomando yo un diplomado de literatura de horror, fantasía y ciencia ficción. Y el maestro que fue a dar la clase sobre Tolkien dijo, hay una edición de Beogulf muy buena, pero muy difícil de conseguir. Y yo le dije, prof, yo la tengo en copias. Si quieres se la presto, porque era la que había leído en quinto de prepa. Y el prof era Alberto Chimal. Entonces, este, todo se relaciona. Oye, qué maravilla. Un caso más resuelto por la literatura medieval. Sí. Entonces, ese curso de literatura fue lo máximo. Y fueron lecturas así de mucho descubrimiento. Oye, pero estaba muy pesado. Porque muchas de esas lecturas que tú estás mencionando, yo las hice en la materia de literatura europea, en la carrera de letras. O sea, esa maestra estaba muy bestial para ponerlas a leer tanto y aparte a la semana, ¿no? Porque no es lo mismo leer Orgullo y Prejuicio en una semana que leer, no sé, las dos versiones de Tristana y Solda por el lenguaje, ¿no? Sí. Beogulf. Beogulf es pesado. Y como si tuviéramos nomás esa materia. La materia. Y entiendo que los compañeros sufrieran mucho. Sí. Sí, bueno. De 50 alumnos hay uno que sí disfruta el programa. Y ese es el que hace que uno siga siendo cruel. No, oye, muy buenas lecturas. Yo el Ramayana no lo he leído completo. Yo no lo tengo. He leído fragmentos en antologías. Y justo el otro día pensaba yo, tendría que leer el Ramayana ya. Yo creo que me va a gustar mucho por lo que he leído. Sí, hay una edición en ciruela que está bien bonita. Súper, súper bonita, sí. ¿Totalmente ciruela? Me temo que... ¿Sí es ciruela o la que siguió del... No, debe ser ciruela, ¿no? Porque yo también... Yo los libros que tengo también de medieval, todos son... A ver, espera. No, no te vas a buscar, ¿ok? No, es que no estoy... Lo estoy viendo desde donde estoy sentada. ¡Ah! Cuando estaba sentada, lo estaba viendo. Mira, aquí está. ¡Ah, Atalanta! Atalanta. Pues uno... Cuando uno esconde de ciruela, puede cerrar este... Vender una editorial y abrir otra. Sí, ya. Sí, ya. Oye, qué chulada. Pues también te lo podemos prestar cuando... ¡Uuuh! Oye, que por supuesto. Que te regalaron en un cumpleaños. ¡Oh! Este mes, en el reto librero que propuse en mi canal, vamos a leer un libro prestado. Y yo escogí de libro prestado Guerra Mundial Z. Por cierto. ¡Ah! Cubro mi lectura y me acompañan en la lectura los demás. Este... A ver, déjame ver cómo vamos en el tiempo. Bueno, si no, de todas maneras, ya vamos a tener que interrumpir. Este... No, creo que todavía podemos platicar un poquito más. Este... Nada más dame un segundito para ver algo. Ajá. A ver, ahora sí. ¿Un video? ¿De gatitos? Sí, claro. O sea, ¿qué más quiere uno ver en internet? Si el internet no sirve para ver videos de gatitos, entonces, ¿pa' qué? ¿Todavía tienes ahí a Morris o ya se fue? Se fue. Sí, ya. Tenía cosas que hacer. Ok, claro. En la agenda... En la ocupada agenda de un gato. Este... ¿Cuál es el libro que tú más veces has regalado? Ese libro que te gusta tanto que le quieres dar a todo mundo. Tengo como por temporadas, pero uno que regalo con mucha frecuencia y que me gusta mucho es Suicidios Ejemplares de Enrique Vilamatas. Ajá. Es de cuentos. Otro de Efraín Quichón que se llama Arca de Noé Clase Turistas. Ah, qué chido. Sí, sí, sí. Ese es de humor. Está bien bonito. A ver. Y este... ¿Estás hablando? Espérame tantito. Te escucho. Sí, estoy tratando de pensar en algún otro. Así que... Un tiempo... ¿El autor? ¿El de Arca de Noé? ¿De Arca de Noé? Es Efraín Quichón. Ah, no. Yo tengo otro Arca de Noé, pero no sé qué sea. ¡Ay, mira! Sí. Este lo compré. También. Bueno, luego te platico. Sí. Pero está bien padre la portada. Sí, ajá. Este es uno de mis autores favoritos y yo creo que a ti te va a gustar mucho porque me recuerda mucho a Jorge Ibargüengoytie. Nada más que en Israelí. Ah, entonces es un libro que me regaló una amiga. Ah, te regaló mucho. Te regalaste tú. Pero pensé que también podía ser este mismo y dije, ¡acadá! ¿Cuál más has regalado muchas veces? No tantas veces porque de repente se empezó a votar en librerías. Uno que también creo que sí te lo presté, el de Jan Rey, el de los 25 mejores relatos negros y fantásticos, ¿no? Sí, acá lo tengo también. Sí, ese antes lo regalaba mucho porque lo encontrabas en librerías de viejo, súper económico y como yo iba buscándolo, les desacompletaba sus colecciones de Aguilar para nada más comprar ese y regalárselo a gente querida. Pero yo creo que se empezaron a dar cuenta de algo en las librerías y de repente 300 pesos y la última vez que lo vi querían 450 y dije, ¡voy a hacer mi edición pirata! No es cierto. Oye, a lo mejor tú fuiste la culpable de que se pusiera la alza por siempre estar descompletando las colecciones. No, fue Ricardo Bernal que organizaba justo estos cursos de literatura del terror y lo recomendaba mucho. A mí me gustó antes de conocer a Ricardo Bernal, que consta, pero yo lo culpo él. Pero como fue en un curso organizado por Ricardo que conocí a Alberto, entonces lo perdono. Ok, muy bien. Este, ¿y cuál es el libro que te regalaron que más te ha gustado, más especial y de preferencia que todavía tengas? Porque luego resulta que pierdan el libro más especial de sus vidas. Ah, mi historia es bien triste porque el Hobbit, que me lo regaló mi tío José Luis cuando cumplió 11 años, me emocionó mucho porque era como mi primer libro así gordo y todo bonito y la dedicatoria de mi tío estaba bien padre y yo amaba ese libro. Y se lo presté a una amiga de la iglesia y no me lo devolvía y no me lo devolvía y cuando ya se lo exigí, pues me acusó con su mamá y su mamá fue a decirme, pues si tanto te importa un pinche libro, dime cuánto te costó y te lo pago. Entonces, acabamos de muy grande pleito y tengo ahora, pues ya después me compré yo mi ejemplar de esos grandotes con ilustraciones de todo el mundo, pero no es el ejemplar que me había dado mi tío. Pero tengo otro que sí tengo aquí en la casa, que es el libro de la imaginación. Se lo regalaron a mí, se lo regalaron a mi mamá cuando yo estaba como en cuarto de primaria y como eran textos chiquitos yo pensaba que eran chistes como los de las elecciones y cuando lo empecé a leer y vi que no eran chistes, de verdad esa frase hecha de que te vuela algo en la cabeza es real. Entonces yo empecé a hacer mi lista de todos los libros que quería que me compraran, que eran los libros donde se suponía de los que venían los textos estos, me mandaron a volar. Pero el libro de la imaginación, que sigo teniendo ese ejemplar, es así. ¿En qué edición lo tienes? ¿Cuál edición lo tienes? Pues ni sé qué número de edición será, pero es la del Fondo de Cultura. ¿La de Lecturas Mexicanas, que está así más grandecito? No, el chiquito, ¿qué es? ¿Breviarios? Sí, se me hace que es de los breviarios, por acá lo tengo también. Pero, ¿este? Sí, ese mero. Sí, sí, sí. Medio amarillento y deshojado, pero... Ajá, este me lo regalaron, este yo no lo compré, mira. Es de Sandbox y costó 41 pesos. Es que eso tiene también, ese libro es bien generoso y lo venden bien barato. Sí, y es un libro básico, ¿no? ¿No? Hablando de cosas que también puedes conseguir en copias o por internet, afortunadamente este libro circuló un montón en redes, o sea, no es nada difícil de conseguir. Si uno es codo y lo que... ¡Oh, pobre! O le gusta leer PDFs. O le gusta leer PDFs, porque la verdad es que sigue estando bien barato, cuesta menos de 100 pesos, y lo encuentras casi en cualquier librería del Fondo de Cultura, o te lo mandan a tu casa. La verdad es que ahí sí, solo porque te gustan mucho los PDFs o... Sí. O que sea para mañana y se te olvidó decir, ¿no? ¿Qué puede pasar? Aquí vamos a poner una cintilla de Fondo de Cultura Económica, patrocínanos. A ver, aquí sí voy a hacer una pausa, y esta pausa para que el próximo domingo sigan escuchando estas fuertes declaraciones de Raquel de robos, Barbies, libros que a veces no devolvían. No te pierdas la segunda parte de la entrevista con Raquel Castro el próximo domingo. Yo soy Atenea Cruz y esto fue Vida de Lectores, parte de Libros, Libros, Libros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!